Abro mi ventana en Guayaquil Hoy está el cielo medio gris Y estoy leyendo tus palabras Se me ha hecho costumbre madrugar Sentado frente a la PC El hotel ya es como mi casa Es como un romance clandestino lo que vivo Porque sin quererlo te cruzaste en mi camino Y me haces dudar y jugueteas con mi destino Con el encanto de una hermosa mujer Pero bien sabes que yo soy hijo de otra tierra Donde hay un amor y dos milagros que me esperan Y así todo me pedís que me quede Y así todo dejarte me duele Yo solo quiero que este mes no termine jamás Cierro mi ventana en Guayaquil Y vos aún estás ahí Aunque esté entrando la mañana Muy feliz dormido me quedé Muy feliz dormido me quedé Sentado frente a la PC El hotel ya es como mi casa Es como un romance clandestino lo que vivo Porque sin quererlo te cruzaste en mi camino Y me haces dudar y jugueteas con mi destino Con el encanto de una hermosa mujer Pero bien sabes que yo soy hijo de otra tierra Donde hay un amor y dos milagros que me esperan Y así todo me pedís que me quede Y así todo dejarte me duele Yo solo quiero que este mes no termine jamás Me diste todo, 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 todo Sin pedir nada, nada, nada Me diste todo, todo, todo Y mucho más Me diste todo, todo, todo Sin pedir nada, nada, nada Por eso quiero que este mes no termine jamás Me diste todo, todo, todo Sin pedir nada, nada, nada Me diste todo, todo, todo Y mucho más Me diste todo, todo, todo Sin pedir nada, nada, nada Por eso quiero que este mes no termine jamás No termine jamás No termine jamás Dios no termine jamás No termine jamás Gracias.